Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Haz una pausa, mira al cielo, sonríe y piensa en todas y cada una de tus bendiciones. Dios te ha dado suficiente, miles de regalos y motivos para ser feliz. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Misión de Dios, Mi Misión. Miércoles 27 de diciembre, titulado Éxito en la Misión. Pablo había tratado de impresionar en la mente de los hermanos corintios el hecho de que él y los ministros que estaban asociados con él no eran sino hombres comisionados por Dios para enseñar la verdad, que todos estaban ocupados en la misma obra y que dependían igualmente de Dios para tener éxito en sus labores. La discusión que se había levantado en la iglesia en cuanto a los méritos relativos de los diferentes ministros no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que era el resultado de abrigar los atributos del corazón natural. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 4 al 7. Y los Hechos de los Apóstoles, páginas 221 y 222. Pablo fue quien predicó primero el Evangelio en Corinto, y quien había organizado la iglesia allí. Esta era la obra que el Señor le había asignado. Más tarde, por la dirección de Dios, otros obreros fueron enviados ahí para que ocuparan su debido lugar. La semilla sembrada debía regarse, y esto debía hacerlo Apolos. Siguió a Pablo en su obra para dar instrucción adicional y ayudar al crecimiento de la semilla sembrada. Conquistó los corazones del pueblo, pero era Dios el que daba el crecimiento. No es el poder humano, sino el divino, el que obra la transformación del carácter. Los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla. Trabajan bajo la dirección de Dios, como sus agentes señalados, y cooperan con Él en su obra. Al artífice Maestro pertenece el honor y la gloria del éxito. Los Hechos de los Apóstoles, p. 222. Jesús desea borrar la imagen de lo terrenal de las mentes de sus seguidores e impresionar sobre ellos la imagen de lo celestial para que puedan llegar a ser uno con Él, reflejando su carácter y anunciando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El carácter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino futuro. Todos estamos haciendo elecciones, ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz o estar con los malvados fuera de la ciudad. Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo y nuestros hechos son fielmente anotados en los libros de registro. Allí se sabe si nuestros carácteres son como el de Cristo. ¿Somos vírgenes prudentes? Esta es la cuestión que estamos decidiendo hoy por nuestro carácter y actitud. Reflejemos a Jesús, p. 295. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!